Miguel Bosé debe tener algún tipo de, no sé si sea trastorno, problema, necesidad de volver a la palestra pública, no sé. Me parece ligeramente desafortunada la declaración. Pero como más de alguien dijo, también al tirano, al dictador aquí, le cantó y le bailó bonito el Festival de Viña y parece que usted ningún se acuerda. Declaraciones de Sebastián Dávalos arremetiendo contra el cantante español Miguel Bosé, realizadas hoy tras asistir a una nueva audiencia del caso Cabal, donde llegó acompañado de su esposa Natalia Compañón. La Fiscalía de Rancagua pretendía realizar un juicio abreviado en contra del matrimonio por el delito de estafa. Sin embargo, ambos decidieron rechazar este proceso y enfrentarán juicio oral argumentando que el Ministerio Público no tiene ningún antecedente para inculparlos. El Ministerio Público no tiene nada de nada. Cuando tú miras la acusación y si haces el desglose no tiene nada de nada. Ellos dicen que suponen algo, nada más. Eso en este país no puede ser suficiente para acusar a alguien y llevar a alguien a juicio. Hemos puesto un punto final en contra de la voluntad del Ministerio Público, del Consejo de Defensa del Estado y del propio querellante, quienes de manera inútil y reiterada han tratado de dilatar este proceso. Una investigación que surgió luego que el empresario Gonzalo Vial Concha denunciara que fue estafado más de 1.200 millones de pesos por la empresa Cabal, quienes habían copiado de internet supuestas asesorías. El Ministerio Público de O'Higgins asegura que posee pruebas suficientes para ir a un juicio contra Dávalos y Compañón. Si ellos estiman que no hay ningún tipo de antecedentes, siempre contaron con la oportunidad y la posibilidad de recorrer al Tribunal de Garantía y pedir sobreseguimiento y eso no ocurrió y no prosperó. Por lo tanto, la evaluación de nuestra investigación es que hay antecedentes suficientes para acusar. Se estima que para junio quedaría agendada la Audiencia de Preparación de Juicio Oral, lo que podría ser el término definitivo del llamado caso Cabal, que se inició en 2015 y que marcó el mandato de Michelle Pachelet.